Hola a todos, seguimos aquí en Dark Souls, capítulo 2 Y bueno, antes de hacer nada, decir que farmeé un poco a estos bichos que había aquí al principio Porque me he comprado unas cuantas flechas que más adelante harán falta No son muchas, pero bueno, aunque podría pegar más, pero no es plan de momento Lo primero, vamos a usar dos humanidades Y ahora diré por qué Vamos a anular el hueco Y vamos a avivar la hoguera Así tendremos aquí 10 frascos de estos Perfecto Para avivar la hoguera necesitamos primero anular el hueco Así que por eso hay que usar dos humanidades Y... Pues nada, vamos a seguir por donde tenemos que ir Es la parte de aquí donde es el dragón A ver qué tal se da del capítulo hoy Sí, era por aquí Que es donde le cort... Donde le cortamos el rabo a ese Que misteriosamente vuelva a tener rabo Pero bueno Parece que es como una lagartija el dragón Podría estar farmeando espadas de estas sin parar No lo sé Ven para acá Ahí va a entrar tu día ¡Coño! Pues acabó Y otra aquí Cuidado Vale Creo que el primer capítulo Porque esto lo estoy grabando a la vez Y todavía no edité Pues lo estuve escuchando Y creo que no hubo desincronización de audio Así que bien Pero veamos en este Por aquí por arriba Podría hacer una cosa Pero hay un tío Que como me pille Me va a matar Este Precisamente ese A ver si baja Aunque primero Tendría que cargarme a este Y creo que sí baja Sí Vaya que sí bajo Puto ¿Me darás ese espadón? ¡Puta vida! ¡Puta vida! ¡Mierda! Pues sé que va a ser el mejor sitio este Pero no sé yo ¡Oh! ¡No! ¡Ay mamina! Por tonto Por tonto Lo hubiese matado bien Yo soy idiota Creo que el audio está muy Muy alto No lo sé Pero tengo los cascos Que me estoy quedando sordo ¿Dónde se cambiaba eso? Aquí Sí Tal vez ahí mejor Sí Creo que sí Es que ni me estaba escuchando A mí mismo hablar Madre mía Acabo de empezar el vídeo Y me mata el tío ese Genial Y vuelvo a repetir Que fue error mío Pero es lo que hay Uno no es perfecto A ver Y como dije en el vídeo anterior Estoy un pelín verde Como la vida de los bichos Que no sé por qué salen verde Pues igual Ahora que me doy cuenta La puta es que perdí la humanidad Que mira Me la dan aquí Sé ya cómo matar al bicho ese Uy Vamos a hacer a Sina Que viene de allí corriendo O debería Eso Venga usted para acá Fuck Bueno con ese bicho hay que tener cuidado Pero Si vienes hasta aquí El bicho es gilipollas Y no sé por qué Llega solo hasta aquí No pasa más de ahí Y mientras pues le sodomizas un poco Ahora cuidado ¡Ay, ay, ay, ay! que viene y sabía de que me iba a dar ay que mal estoy jugando por dios venga vente pero pensé que no venía joder ese giro ¿un hit más? si cachis no me he besado el casco ese da el gorro de jabalí vamos a ir por aquí mira este bajón de FPS es que cae a la hora la otra vez que me puse a probar si grababa justo en este sitio aquí me desincronizó el audio así que espero que esta vez de verdad no haya pasado cuando hice la prueba antes de grabar el primer capítulo bueno ahora si tenemos todo esto limpio me voy a venir a la torre voy a subir a ver a este cabrón voy para abajo hostia iba a decir no se si viene o no pero si, si ahí ven los pies vaya que si viene el putas venga suena amplia cabrón mi horda venga hombre hostia joder pero es que no le pido la puta espalda venga venga madre mía en serio estoy mal pero mal 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 hoy tal vez no era un buen día para empezar a grabar Dark Souls no entiendo muy bien por qué ese tío me está dando tantos problemas la cuestión que el querer matarlo es por un motivo pero bueno se supone que puede haber un bug con este bicho con el dragón con el dragón y matar al dragón de un solo flechazo porque se hace desde esa torre donde está el tío pero para eso necesito matarlo madre mía madre mía ¿Qué? ¿Qué? Voy a volver a intentar ¡Puff! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, Dios mío! Voy a hacerlo así Ya no me la juego Si no quieres de la manera normal por la espalda, pues espalazo a espalazo Pero no me matas otra vez Ni de coña Tomad por culo ya Para una puta titanita, madre mía El dragón creo que sigue estando ahí ¡Uf! Tía Bueno, se supone que desde ahí puedes terminar viendo el dragón, pero por lo visto no cargo Si ves al dragón, coges el arco, le pegas un flechazo Y lo matas de un flechazo Trabajón de FPS, madre mía Puto porta, asqueroso ¿Eh? ¿Qué? Ya esto me acuerdo Vale Vale Aquí hay una llave Que la queremos Que la queremos sí o sí Porque esta llave abre la celda de un tío Que se pueden hacer dos cosas O dejarlo vivo al rescatarlo O matarlo después en En el principio Y si lo matas Pues te da un anillo que es muy bueno Si no lo matas Pues pasan muchas cosas nazis La verdad ¿Qué es esto que había ahí? Ah, bueno Unas almillas ¿Qué? No recordaba que esos tíos me iban a pegar Que hay un escudo mejor Bastante mono Creo recordar Yep Vamos a ponerlo Que sí o sí es mejor Y otro bajón Madre mía Y lo tengo puesto para que grave a 30 Rápido Perdón Madre mía Vamos a ir por aquí primero Ahí hay uno en la barza De eso me acuerdo De la llave esa del sótano No me acordaba Hola ¿Cómo es que me viste? Aquí me asomo Y me largo Por eso Este tío hay que tener cuidado Cuando se pone De una pose De esa Si le pegas ahora El tío te mete un parrio Hijo de puta Y te mete Una puñalada Que ves las estrellas Vaya Aló Titanita Gracias Y ahora sí Vamos por el lado De ahí Que va a la misma iglesia Que hay ahí Pero es que si paso Por ahí abajo Hay un tío Que me lanza magia Hasta luego Joder Perdonad gente Pero aquí donde vivo He estado negando Y demás Y tengo un frío Que me muero Y esos bajones De FPS No los entiendo Y es que estoy seguro De que me van a joder En el vídeo Me cago en Si tenía Energía de sobra Vale Ese segundo No contaba con Para tu casa Cogemos esto De aquí Ay Dios mío Estoy seguro De que se va a desincronizar Y no voy a poder Arreglarlo en el vídeo Ahí Es que es cada vez Que piso esta parte De aquí Antes de ir ahí Nos vamos a ir A esta parte Mira chaval ¿Qué es esto? Hola Me pone de muy mala leche Este juego Yo lo tengo En la Xbox Todo se ha dicho Pero no la tengo A mano Para poder Grabar Vamos a usar Otra humanidad Y vamos a anular Hueco Le avivar Bien Vamos a ver Al señor herrero Vamos a reparar Un poco Esto Y vamos Vamos a intentar Hacer una cosa Aún hay gente Jugando a este juego Madre mía Vamos a que nos caigan Los TFPS De nuevo Por los suelos No se caen ahora O qué Vale Uy Tenía que haber subido Nivel Coño Dios mío No me acuerdo Vale este tío Sí hombre Ahora te va a atacar Quien yo te diga Chaval Venga Baja la espada Baja la Baja la gallina Venga Ahí Ahí Bueno Mira aquí Cuidado Haces así Y te vienes rápido Porque Sería una muy gorda Pisa llegar gente Sin parar Y como Mueve la leche Ya están Nos hemos matado A cámara lenta Y todo Madre mía Ya se Creo que ya no sale más Por ahí Es por donde se va el jefe Pero Primero 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 Por aquí Yep Un cabroncete De estos Ya va Uh Sí hombre Que soy tonto yo No me hiciste eso Pocas veces Nina Bueno Aquí dentro Está el tío Que digo De ahí Que sacar Este de oro No me ha Este tío está aquí por algo Ese tío Telita Aquí creo que había una humanidad La cual voy a coger sin problema alguno Joder, con las campanas, ¿no? No recordaba yo que hicieron ese ruido Toma, bajón, a 11 FPS, madre mía Al menos con el 2 aprendieron Y en el 3 me imagino que serán más de lo mismo Ese botón no es Bien, aquí vamos a invocar al tío este Vale, vámonos Bien, vamos a invocar al tío este Esta gárgula si le rompes la cola Te suelta ese hacha que tiene de cola Esa parte de detrás Hay dos gárgulas Solo lo suelta esa Venga hombre, tranquila Pero, pero, pero Deja de saltar, y dale La voy a liar Quiero el arma de esta Ahí está Al resto me da igual Hasta luego Eso es para el pacto Del caballero Soler, pero bueno Como no tengo intención De subir milagros Pues no me va a hacer falta Y aquí se toca la primera campana De las dos que te mandan Tocar La otra está muy a tomar por culo En la ciudad infestada Por la parte de abajo Hay que matar a un boss Que es una araña Que te escupe lava Y la de Dios Ahí De aquí a que lleguemos a esa parte Aún queda Bastante además Ahora si veo normal Que suene la campana Antes no veo normal Que sonase Si nadie la había tocado Cosas raras Pues mira Un logro Aquí hay este tío ahora Que lo que hace Si matas a NPCs Y cosas así Pues resulta que eres culpable Quiero recordar Que era este tío Entonces tienes que venir a él Y pagarle Para que te perdonasen Y así la gente No te invadiese Y esas cosas Que sos un coñazo Creo que con Este dinero que tenemos Le voy a mejorar El arco Por ahora Esta parte Es que es pisar esta parte Y pum FPS es al suelo Pues voy a mejorarme el arco Más que nada Por una cosa Para poder matar a un tío ahora Es por aquí Vamos a ver Un herrerillo ¿A qué? Aumenta muy poco El arma Pero Creo que con cuatro Ya da de sobra Pues no Dos más Vale Vamos a dejarlo así Y ahora esta experiencia Me la uso En mi Vamos a dejarlo así Que me suba un poco La energía Que me veo Como ella Como muy bajo Ahora vamos a poner El arco Con estas flechas No me desaquí bajones Por favor Ahí que la lío Vale Aquí me da Sí Es que Es que Hay que recordar Que había un punto Ahí me da Este debe ser Para esto Para esto Una de las flechas Que me compré Porque a este Bicho Te le vas a acercar Vamos Los cojones Y hasta aquí Pues Tranquilamente Eso sí Tienen una vida Los hijos de puta Mientras no se muevan Ni un solo milímetro De donde está Pues todo genial Y este bicho Solo sale una vez En cuanto lo mates Danai Ya no sale Venga Ta loguín Titanita demonio Importante Porque vamos a usar La espada Al rey del cementerio Seguramente En cuanto podamos Que es una espada Que está bastante rotilla A la altura Que se puede coger Que se supone Que hay gente Que lo hace Ahora nada más Empezar el juego Pero yo nunca pude Y No sé muy bien Si dejaré El capítulo aquí Igual va a ser Lo mejor Hemos matado Un boss Hicimos esto Yo creo que Que hasta aquí De momento Está bien En el siguiente Nos haremos La mariposa lunar Me imagino Cogeremos La armadura Caballero de élite Que está Justo en esa zona Y el escudo Y el escudo de hierba Que es muy importante A mi ese Me gusta Y siempre Me lo refino Mucho Luego ya Pues Pondré uno De los grandes Pero de momento El de hierba Será el que usemos Así que Espero que os haya gustado Perdonadme esas muertes Del principio Pero es que Joder Ese tío Del espadón Me dio bastante fuerte Y ya sabéis Comentar Compartir Darle like Y esas cosas Y nos vemos en el próximo Chau chau